Lunes 30 de octubre, 13.30 horas, obras, obras por fin, para algo tan esperado como es la apertura del acceso a la autopista entre la ruta 18S, estoy apuntando hacia Puerto San Martín, ahí detrás está el camping municipal, les decía, la ruta 18S es entre Puerto y Aldao, pasa sobre la autopista, hace mucho tiempo se utilizaba un camino y han quedado rastros de ese camino, totalmente utilizable ahora, con poca obra, faltaba arreglar un puente caído y en pocas horas más estará disponible entonces este acceso vial tan esperado, tan reclamado por los vecinos y justamente, justamente, el viernes pasado entró en mesa de entradas de la municipalidad un pedido del Partido Humanista de Puerto San Martín, liderado por Irene Schmidt, solicitando al intendente que con urgencia abra este camino, para evitar más congestiones y aumentar la seguridad de las personas, estaban muy complicadas, pasando por el Homero Manzi y por el Puente de Reconquista. Otra toma de las obras que se están realizando en el camino de acceso a la autopista, para unir la ruta 18S, que va entre Puerto y Aldao, para unir esta ruta con la autopista Rosario-Santa Fe. Vaya empresas trabajando, había un pequeño puente aquí que se había desordenado, bueno, ya lo están reparando. Empieza la autopista en conjunto con empresas locales de Puerto San Martín. para hacer esta ruta, conexión. Intervial SRL, con empresa Arsa, que es la concesionaria de la autopista. Esta es otra de las máquinas viales que han traído recién. Esta es de Arsa. Para colaborar. Para colaborar. Ya pusieron los tubos, ahora están tapando, y luego nivelando en este lugar. No me llamó la de la Nación. Nadie. No me llamó la de la Nación. Absolutamente. No me llamé tampoco. Varias autoridades regionales y provinciales, además de la empresa ARSA y la empresa Intervial. También con la presencia de Hermes Juárez, de la cooperativa portuaria, que tuvo un rol importante durante esta mañana al ocuparse de que depusieran su actitud los camioneros que estaban haciendo un piquete en plena ruta 18, entre la ruta 11 y el camping en esta zona donde estamos ahora, el puente sobre la ruta de autopista.